Al menos 5 personas han muerto este viernes en el Cairo y más de un centenarán resulta de heridas en 3 ataques contra las fuerzas de seguridad que se han producido con pocas horas de diferencia. El primero de los atentados ha tenido como objetivo el edificio del directorio de seguridad del Cairo que alberga al cuartel general de la policía egipcia y oficinas de los servicios de seguridad. Al menos 4 personas han muerto, 3 de ellas policías y 51 han resultado heridas por la explosión de un coche bomba. La potente deflagración ha tenido lugar cerca de las 6 y media de la mañana hora local frente al edificio situado en el distrito de Babal Jack poco antes de la apertura de las oficinas y cuando el tráfico en la calle no era muy denso. Según EFE, que cita fuentes del Ministerio del Interior, se trataría de un atentado suicida. El portavoz de dicho ministerio ha explicado que la explosión ha sido de gran alcance. La deflagración ha dejado un profundo cráter y ha derruido parte de la fachada. Varios testigos citados por los canales de televisión aseguran que tras la explosión se ha ido un tiroteo en la zona. Ya, ya, ya! Gracias por ver el video.